No, aquello es Cartajima, nosotros hemos venido por aquí Y si veis ese camino de ahí O por ahí va el pollero, es el camino del pollero Él tira por ahí Y los demás pues tiramos por este carré Por ese de ahí ¿Sabes? El pollero va por el camino bueno, nosotros vamos por el malo ¿Siempre? Pues nada, aquí estamos Unos sillones de piedras Y un cartel informativo donde no hay nada Pero es informativo En fin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!